Hola, buenas, aquí estoy para hablarles de la creolina. Yo no he visto una cosa más difícil de creer que eso que están poniendo, que yo he visto muchos videos que la creolina es buena para que salga el cabello. Señores, la creolina es un químico tan fuerte que yo me acuerdo que hace muchos años yo compré un pomito de creolina y yo vivo en un edificio de 24 pisos y yo vivo en el octavo piso y yo me acuerdo que yo limpié la casa y le eché un chorrito de creolina. Ese olor fue tan fuerte, tan fuerte que vinieron los bomberos, revisaron todos los apartamentos y yo les juro que ese olor quedó en la casa de 3 a 4 días. Era un olor tan fuerte que no se podía estar con ese olor tan fuerte. Yo les voy a decir a ustedes una cosa. Yo sé que algunas veces la pérdida de cabello lleva a la desesperación de muchas mujeres y hombres también. Pero yo quiero decirles a ustedes que no jueguen con su salud. Que cuando ustedes oigan algo, antes de ustedes hacerlo, ustedes se aseguren bien de lo que ustedes van a hacer. No cometan el error de lavarse su cabello con creolina. No lo hagan. Ustedes pueden buscar muchas cosas para aguantar la caída de su cabello y tratar de que les salga cabello. En mis videos, hay varios videos que yo hablo del cabello. Pero voy a aprovechar una vez más para decirles en este video. Ustedes pueden tomar pirotines. Esas tabletas son muy buenas para la caída del cabello. Además, venden otras pastillas naturales que pueden comprar para la caída del cabello. Y un shampoo muy bueno para la caída del cabello es el shampoo Salomé. Es un shampoo colombiano. Es un shampoo muy bueno y retiene la caída del cabello. También hay muchos productos para la caída del cabello. Pero yo les recomiendo el shampoo de Salomé y el Condition y también tiene tratamiento. Por favor, no juegue con su salud. La creolina puede acabarle de quitar todo el cabello que usted tiene. No lo haga. No vale la pena que usted ponga en juego su salud y su vida por ponerse cosas que personas lo están anunciando como si eso fuera que crece el cabello en cinco, en una semana, que no sé cuántas pulgadas. Por favor, no hagan eso. No se laven el pelo con creolina. Cuidado sus ojos, que es malo que le caiga en sus ojos. Yo quiero decirle en este video que si estás teniendo pérdida de cabello, uses cosas que tú sepas que no te van a hacer daño. No vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Y la creolina, en mi parecer, en mi opinión, es la cosa más aberrante y la cosa más incierta que yo pueda oír. Es un químico muy fuerte. Y si usted piensa que porque usted se lave la cabeza con creolina, su cabello le va a crecer y va a tener un cabello brilloso y precioso, por favor, no haga eso. Lo único que va a obtener es que se le caiga su cabello, que vaya a coger una enfermedad en los ojos, en su piel o su familia. Cuidado con los niños y esa creolina. Es más, es un líquido tan fuerte, tan fuerte, que hay que tener mucho cuidado cuando usted limpie algo en su casa con ese producto. Yo no estoy diciendo que yo tengo nada en contra de ese producto de limpieza, pero es un producto de limpieza. No es un producto que está comprobado que es un producto que usted puede usar en su cuerpo y en su cabello. Por favor, no haga eso. Recuerde que algunas veces los errores son pagados y muy caros. No lo haga. No use la creolina para su cabello. Cuídese y recuerde que todo lo que usted oye, todo lo que usted ve, usted tiene que estar seguro antes de hacerlo. Besito, las quiero y los quiero. Gracias por estar en mi canal y suscríbete para que te enteres cuando saco los videos. Muchas gracias.